Gracias, guapas. Juan Manuel Barrientos, ustedes lo conocen, es uno de los chefs más exitosos de Colombia. También creó su fundación basada en la no violencia, donde capacita soldados heridos en combate, exguerrilleros. Y hoy dijo presente en esta cobertura especial de Un Nuevo Día, ya que su natal Colombia está pasando por una devastadora situación tras el paso del huracán Iota en San Andrés y Providencia. Muy buenos días, Juan Manuel, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes. Es un placer tenerte aquí, corazón. Sabemos que cientos de personas perdieron sus hogares y los negocios quedaron totalmente destruidos. Dijiste presente para ayudar a tus hermanos colombianos. Cuéntanos cómo ha sido esta logística de donaciones en general. Sí, bueno, el huracán golpeó a San Andrés y a Providencia, como todos saben, en categoría 5, sobre todo en la isla de Providencia. Tuve una destrucción de más del 95% de todas las infraestructuras. Y hay entre 5, 6 mil personas que tienen que ser evacuadas. La isla fue declarada zona de desastre. Entonces, la están evacuando de Providencia a San Andrés. Son personas que se quedaron sin hogar y nosotros, desde la Fundación El Cielo, estamos gestionando recursos a nivel empresarial, estamos gestionando recursos con otras empresas, estamos gestionando vuelos con aerolíneas para llevar ayudas y también hemos puesto a disposición uno de nuestros restaurantes que se llama CAI para que las personas en Medellín se acerquen y dejen víveres y donaciones. Platícame un poquito en base a lo que tú has platicado con los damnificados. ¿Qué es lo que más se está necesitando en este momento? ¿Cuál es la máxima necesidad? Bueno, ahorita hay dos temas. El más inmediato es la atención a las personas y la evacuación que se está haciendo vía el gobierno nacional, pero nosotros estamos enviando ayudas a través de... y recogiendo todas esas ayudas. De hecho, estamos armando una comisión de personas de la Fundación que están, digamos que muy listas para poder salir hacia San Andrés en los próximos días. Y la segunda parte, que es la reconstrucción, que ya se da a través también del gobierno, que ha estado muy activo a través de empresas privadas, pues porque hay que reconstruir toda la isla que es Providencia, pues porque más de 6 mil personas, como te digo, se quedaron sin hogar. Y las infraestructuras como el Centro de Salud, el puente que unía a Providencia con Santa Catalina, el SENA, la policía, hay muchos centros, muchas infraestructuras importantes de Providencia que quedaron completamente destruidas. Sabemos que el gobierno declaró a San Andrés y Providencia como zona de desastre. Hay afectación de casi el 100% de las viviendas y una destrucción total de 80%. Incluso es la primera vez que un huracán pues devasta una zona como esta. ¿Tú sabes cómo será la logística o cómo es actualmente para que tengan un refugio provisional los damnificados? En ese momento lo están evacuando hacia San Andrés. Creo que hay algunas otras personas que las van a evacuar a Cartagena, pero principalmente en San Andrés. Y allí lo que están haciendo es montando el coliseo, carpas, montando pues atención a las personas. Nosotros estamos gestionando también para llevar alimentos y cocinar allá. Sin embargo, como es una zona de desastre, los primeros días son más complicados por el tema logístico. Pero digamos que hay muchas empresas que nos hemos aliado y estamos trabajando de poder mandar estos vuelos con todos estos víveres. La Armada también está muy pendiente de recoger en Cartagena muchas ayudas del centro del país y llevarlas y así poder reconstruir la isla. Juanma, me imagino que tienes muchas ganas de estar allá y cocinarle a todos tus hermanos colombianos. ¿Qué mensaje te gustaría enviarles, aunque sea a la distancia? Bueno, yo creo que lo más importante ahorita es ayudar, tocarse el corazón y abrirlo y donar, bien sea dinero, víveres. Ahorita lo que más está ayudando es el dinero porque muchas de estas personas tienen que reconstruir sus casas y se está gestionando, por lo menos aparte de las ayudas de nosotros de dinero, se está gestionando directamente con el fondo de los rotarios para que el dinero entre directamente ellos y no pase por las manos de ninguno de los voluntarios y de esta manera sea mucho más transparente. Entonces ahí, a través del fondo de rotarios de San Andrés pueden la gente donar y ellos ya se van a encargar de hacer las respectivas donaciones para la infraestructura, para la reconstrucción. Estoy viendo las imágenes devastadoras que han afectado a Centroamérica Honduras, Nicaragua, Colombia. Chef Juan Manuel Barrientos, muchísimas gracias por acompañarnos y por siempre hacer esta labor humanitaria para tu comunidad. Un saludo y un abrazo a todos y esperamos todas las ayudas que nos ayudan a reconstruir a la Providencia. Así es, corazón. Un saludo para ti, bendiciones para todos. Recuerden que estamos haciendo este especial para ayudarlos a ustedes, hermanos. No olviden, si quieren más información, entrar al poderenti.com, diagonal, cruz roja. Gracias. 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 Gracias.